Descubre lo que hay en ti. Definitivamente tú tienes valor. Y hoy veremos la perla, una preciosísima piedra que simboliza la pureza en Cristo. El Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 8 habla de bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos serán adiós. La perla es una de las gemas más valoradas. Ellas representan la perfección. Y esta perla viene del corazón de la ostra. Y esto es sumamente interesante. Es símbolo de belleza, símbolo de una pureza inmaculada. Pero hay algo más profundo que la pureza de una perla. Es la pureza del corazón limpio que enfoca el Evangelio de Mateo. Jesús nos dice que los limpios de corazón verán a Dios. Así que mientras, por un lado, en la perla se ve la belleza exterior, en ti y en mí se ve la belleza interior. La verdadera belleza que puede expresar la renovación interna y que puede manifestar un corazón limpio y una vida transparente. Así que una perla puede ser valorada por la manera en que es perfeccionada. Nosotros tenemos un valor intrínseco que viene dado por el toque de Dios a nuestro corazón. Y por haber entregado ese corazón para que Él lo limpie, lo purifique y lo sane. Descubre el valor que hay en ti. Tú tienes mucho valor. Gracias. Gracias. Gracias.